¡Suscríbete al canal! ¡Vamos adelante! La verdad que me da mucho gusto dar este banderazo, porque va a significar que haya trabajo lo más pronto posible en toda esta región. Que haya empleos, que haya bienestar, que haya alegría, que haya felicidad. Salir adelante, enfrentar la pandemia y cualquier otra calamidad, porque es más fuerte la cultura de la región maya. Es más fuerte la cultura de nuestro pueblo y es la cultura la que siempre nos ha salvado ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. Y ahora vamos también a salir adelante. Hoy lo mencionaba en Mérida. Ya tocamos fondo en lo que tiene que ver con la crisis económica. Ya, vamos a la recuperación. Hoy mismo lo estamos constatando. Cuando empezó la crisis por la pandemia, se nos devaluó el peso. Llegó a estar a más de 25 pesos por dólar. Y se ha venido apreciando de nuevo el peso. Se ha venido recuperando. Y hoy ya está a menos de 22 pesos por dólar. En muy poco tiempo se está fortaleciendo de nuevo nuestra moneda. Y así hay otros indicadores que indican, que señalan de que vamos a salir pronto de la crisis. Y esta obra, junto con otras, van a ayudar a acelerar la recuperación de la economía y que haya bienestar en nuestro país. Veamos cómo están las cifras ahora en México. Nos estamos acercando a las 300 mil personas estudiadas, son 293 mil 078. Y prácticamente la mitad de estas personas ha dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2. Por lo tanto, fue descartada la presencia de COVID-19 como enfermedad en ellas. Está 153 mil 601. Pero del otro lado tenemos 97 mil 326. Nos estamos acercando también a los 100 mil casos confirmados en México. Es decir, personas que dieron positivo a la prueba y por lo tanto se confirman a COVID-19 ya que presentaban los signos y síntomas correspondientes de la enfermedad. Sin embargo, poco menos de la quinta parte, de hecho ya es como un 17, 18 por ciento, son realmente los casos activos en México. Estos 16 mil 940 son los que en este momento mantienen la epidemia activa y que a través de ellos podría todavía seguir la epidemia dispersándose, ya que es donde está la capacidad infectiva y de transmisión en este momento. Así también se actualiza la cifra de defunciones y son 10 mil 637 las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Vemos la carga de enfermedad acumulada. No ha habido muchos cambios en este mapa en los últimos días. Siguen siendo siete las entidades federativas que tienen el mayor rango, que son de tres mil, y las podemos ver claramente en la siguiente diapositiva, que las pone precisamente en orden ascendente y que les asigna el color correspondiente, que sería exactamente la siguiente diapositiva. Ahí podemos identificarlas. Vemos cómo el estado de Sonora se está acercando cada vez más a formar parte de este grupo, así como otras entidades federativas en color rojo oscuro que también están incrementando su carga acumulada. Es decir, no todas estas personas ya en este momento tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, como lo veíamos en el general, sólo entre un 17 y 18 por ciento. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí vemos el mapa de la epidemia activa en México. Por eso hay muchos menos colores oscuros, de hecho tenemos mucho tiempo en donde solamente la Ciudad de México ha alcanzado ese alto rango, seguida del Estado de México, que es la segunda, sólo que ha alcanzado el segundo rango y todas las demás, realmente más de las dos terceras partes de los estados se mantienen todavía en un rango de menos de 500 casos confirmados en los últimos 14 días. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente a cada una de estas entidades en orden descendente y ahí las podemos identificar rápidamente cómo están ordenadas. La siguiente diapositiva es la tasa de incidencia acumulada de este mismo periodo de tiempo, que es la epidemia activa, en donde los colores verdes más oscuros representan las entidades federativas que a su vez tienen la tasa de incidencia acumulada para su población más alta. Por lo tanto, quiere decir que en estos últimos 14 días tienen la mayor transmisión y la mayor dispersión entre su población y es donde entonces tenemos que estar al pendiente de incrementar o mantener las acciones de la sana distancia. En la siguiente diapositiva veremos esta misma información, pero ahora graficada en barras, recordando que la barra verde significa la tasa de incidencia acumulada de esos últimos 14 días, precisamente del 20 de mayo al 2 de junio. Pero entonces ahora vemos un comparativo que está en las barras azules, ahora extendimos un poco más la diferencia, hasta ayer la presentábamos con una semana de diferencia, ahora la estamos presentando con 15 días de diferencia, es decir, dos semanas, para igual ver un poco cómo va variando la tasa de incidencia. Igual aplica la misma interpretación, donde tenemos la barra verde más elevada que la azul, quiere decir que en los últimos 15 días, en comparación a esos 15 días anteriores, la tasa se incrementó, lo que quiere decir que hay mayor actividad. Donde veamos las barras que están más cercas una de la otra, como pudiera ser Morelos, como pudiera ser un poco Quintana Roo, aunque Quintana Roo ya su barra azul es superior a la barra verde. Pongamos el ejemplo de Tlaxcala, que de hecho tiene las barras prácticamente en el mismo nivel, es que la tasa de incidencia acumulada de hace 15 días es similar a estos 15 días, lo que quiere decir que en dos semanas la epidemia no avanzó, es decir, se mantuvo estable. Y en la medida que la barra azul supere a la barra verde, entonces quiere decir que la tasa de incidencia está disminuyendo y por lo tanto la transmisión de los últimos 14 días también está disminuyendo. Y así es como podemos interpretar esta gráfica para cada una de las entidades. Veamos la siguiente diapositiva. La distribución de las defunciones por fecha en la que ocurrió cada una de estas. Vemos que todavía se incrementan 924 defunciones que tienen una muestra de laboratorio que está pendiente de ser emitido el resultado, pero que por fecha de ocurrencia estas están, como ustedes pueden ver, distribuidas prácticamente en las últimas dos semanas de cómo han ido ocurriendo. La siguiente diapositiva es también la carga de defunciones, pero distribuida por entidad federativa donde ocurrieron. Y en el segmento naranja claro vamos a ver cómo puede todavía incrementarse esta carga de defunciones dependiendo de la entidad federativa que las tenga. Y lógicamente podemos apreciar cuáles son las entidades en donde han ocurrido la mayor de las defunciones confirmadas por laboratorio. En la siguiente diapositiva vemos nuestra curva epidémica. Seguimos notando que la mayoría de los casos sospechosos están precisamente en los últimos 10 días, es donde se concentran, están esperando un resultado que proviene de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Y cuando tengamos este resultado podremos ver cómo se sigue comportando la curva de color rojo oscuro o guinda. Sin embargo, la tendencia cuando vemos ambos grupos, naranjas y guindas juntos, pues lo vemos que todavía es una tendencia que sigue creciendo. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos ahora sí la carga acumulada de casos ya confirmados por laboratorio. El incremento de ayer para hoy fue del 4.2 por ciento y representó 3 mil 891 casos confirmados. Y lo podemos ver en las barras inferiores de color naranja, como la barra de las últimas 24 horas, pues se incrementó en relación a las barras anteriores. Estamos martes, que sabemos que es cuando se recupera un poco este número en función del fin de semana. Vamos a ver cómo el miércoles, el jueves, el viernes se comporta. Eso nos dará una mejor tendencia de cómo se está manifestando esta curva.